Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Losequinos.com, una tienda de venta de Juan y Paisal. En esta oportunidad estamos mostrando un caballo overo negro, de una alzada que está entre 1,49 y 1,50 y 12 años de edad. Es un animal manso, garantido, muy lindo ejemplar, es un caballo grueso, tiene el físico de un caballo criollo, pero es más grueso, muy manso, manso para ensillarlo, manso para andar, para atuzarlo, manso de mano y de patas. Es un caballo garantido, un caballo que ya está hecho. Lo recomendamos para cabalgatas, para paseos, para poder ir a un desfile. Es un animal que tiene unas manchas muy particulares, un poncho hermoso. Ahí estamos apretando la cincha, 4 o 5 dedos del sobaco. Un caballito muy lindo, muy prolijo, que está errado. Conoce manta, conoce la ración, subir al trailer, conoce el pueblo. Un animal que lo recomendamos para una persona de caballo, un animal que es manso. Ahí lo vamos a mover un poquito más fuerte, mete las patas. Para un desfile, para algún paseo, para tener un caballo para dar vuelta en el pueblo, en la ciudad. Un animal que se arrolla. Un animal que se arrolla. Cambio bien de mano. Sujeto, hace dos o tres pasos para dar barracula. Se pasea siempre arrolladito Es un animal manso Pero para una gente que sepa andar No es para un principiante Para algún chico Es un animal dócil Unas manchas muy lindas Para encabezar un desfile Para una cabalgata Para tener un animal para dominguear Sano de mano, de patas Unas manchas en la frente Bueno, ahora queremos filmar Cómo van subiendo al trailer Sin ningún problema El overo